Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Hoy es el lunes 29 de agosto del año 2022 y este es el sorteo 3976 para hoy de la Lotería del Tolima, la Lotería Más Social de Colombia. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Castillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno El Tolima nos une. En este mes de agosto, nuestros compradores de billete completo entran a participar no solo por los más de 5.400 millones de pesos en premios, sino que también pueden participar por una espectacular motocicleta BMW F750. Recuerden que juega con número y serie adicional en la noche de hoy. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche. Ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olviden que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con TEC. Recuerden que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados en nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como arrobaloteriatolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche 2 mil millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerden que pueden comprar su billete de Lotería del Tolima en línea a través de la página web www.loteriadeltolima.com En los puntos de la red Efecti, en los puntos de la red Gana-Gana y de Chance de todo el país, en los puntos de venta de droga y la rebaja a nivel nacional, siendo parte de nuestro club de clientes de VIP. A domicilio en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2 mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número 4, 8, 7, 7, de la serie número 11. Repito el número 48, 7, 7, de la serie número 11.